Monición, de entrada. Las lecturas de este trigésimo primer domingo del tiempo ordinario nos invitan a poner los preceptos del Señor en el lugar que le corresponden en nuestra vida. Por eso estamos aquí, para darle a Dios el culto que primero se merece. Monición a las lecturas. El Evangelio y la primera lectura de hoy nos exhortan a vivir desde lo esencial, que se resume en un amor indiviso a un Dios y al prójimo. Jesús, el Sumo Sacerdote de la Nueva Alianza, del que nos habla la Carta a los Hebreos, es quien llevará este mandamiento a su plenitud. El estribillo del Salmo ofrece la respuesta del creyente a esa exhortación de Dios. Escuchemos muy atentos este mensaje. Lectura del Libro del Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo, Teme al Señor, tu Dios, guardando todos sus mandatos y preceptos que te manda, tú, tus hijos y tus nietos, mientras viváis. Así prolongarás tu vida. Escúchalo, Israel, y ponlo por obra, para que te vaya bien y crezcas en número. Ya te dijo el Señor, Dios de tus padres. Es una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Dios mío, Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Viva el Señor. Bendita sea mi roca. Se ha ensalzado, mi Dios y salvador. Tú diste gran victoria a tu rey. Tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, hermanos, ha habido multitud de sacerdotes del Antiguo Testamento, porque la muerte les impedía permanecer, como éste. En cambio, permanece para siempre. Tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios. Porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote. Santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo. Porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sumos sacerdotes, llenos de debilidad. En cambio, las palabras del juramento posterior a la ley consagran al Hijo perfecto para siempre. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó. ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús. El primero es, escuche Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó. Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo. Y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo. No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Oración de los fieles. Oración de los fieles. Y los que hacen las leyes. Y los que hacen las leyes, procuren sobre todo el bien común, oremos. Oremos. Para que los pobres, los parados y los hambrientos encuentren la debida acogida en todos nosotros, oremos. Para que comprendamos que no podemos amar a Dios, a quien no vemos, si no amamos al prójimo a quien vemos, oremos. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a abandonarte. Hemos celebrado, hermanos, un signo de comunión, de unidad universal al celebrar la Santa Misa. Ahora tenemos que tratar de prolongar este signo en la vida cotidiana. El fruto de esta celebración tiene que manifestarse en cuanto hagamos por la unidad y el amor en la familia, en el vecindario, en el vecindario y en todo lugar donde interactuemos con el prójimo. Acompañados por el Señor en esa tarea, nos retiramos a nuestros hogares, esperando encontrarnos aquí el próximo domingo.